Y aquí está la elegancia de Adelmo García Vázquez y Flor Jiménez, ¡Astos del Perú! Sé que te vas de mi lado en busca de otro cariño, no vaya a ser que más tarde regreses triste y llorando. Podrás encontrar amores como piedras en el río, podrás encontrar amores como piedras en el río. Entonces te darás cuenta que esos amores no valen, que son como las monedas que pasan de mano en mano. Entonces te darás cuenta que esos amores no valen, que son como las monedas que pasan de mano en mano. Sé que te vas de mi lado en busca de otro cariño, no vaya a ser que más tarde regreses triste y llorando. No vaya a ser que más tarde regreses triste y llorando. Podrás encontrar amores como piedras en el río, podrás encontrar amores como piedras en el río. Entonces te darás cuenta que esos amores no valen, que son como las monedas que pasan de mano en mano. Entonces te darás cuenta que esos amores no valen, que son como las monedas que pasan de mano en mano. Para encontrar un buen amor, pregúntale a tu corazón si estás dispuesto a valorar y nunca, nunca traicionar. Para encontrar un buen amor, pregúntale a tu corazón si estás dispuesto a valorar y nunca, nunca traicionar. Entonces tú serás feliz con el amor que vivirás. Entonces tú serás feliz con el amor que vivirás. Para mí es Luciana García García en Lima. Entonces tú serás feliz con el amor que vivirás. Entonces tú serás feliz con el amor que vivirás. La renovación musical Astros del Perú Te has marchado como el viento para no verte jamás. Triste y solo me dejaste, tus recuerdos me matarán. Triste y solo me dejaste, tus recuerdos me matarán. Tomando una cervecita yo quisiera olvidar Tomando una cervecita yo quisiera olvidar Pero medio borrachito más me acuerdo de tu amor Pero medio borrachito más me acuerdo de tu amor Las cervezas y los vasos testigo de mi sufrir Mi vida se va acabando entre copas de licor Mi vida se va acabando entre copas de licor Te has marchado como el viento para no verte jamás. Triste y solo me dejaste, tus recuerdos me matarán. Triste y solo me dejaste, tus recuerdos me matarán. Para el corazón de la estrella Jormari García Torres en Lima Tomando una cervecita yo quisiera olvidar Tomando una cervecita yo quisiera olvidar Pero medio borrachito más me acuerdo de tu amor Pero medio borrachito más me acuerdo de tu amor Las cervezas y los vasos testigo de mi sufrir Mi vida se va acabando entre copas de licor Mi vida se va acabando entre copas de licor Mi vida se va acabando entre copas de licor Mi vida se va acabando entre copas de licor